Buenos días, señor sol, buenos días, sol, 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 buenos días a jugar con mis amigos, la, la, la. Buenas noches, luna, buenas noches a papá, buenas noches a mamá, la familia a dormir ya. Buenos días, señor sol, buenos días, sol, 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 buenos días a jugar con mis amigos, la, la, la. Buenas noches, luna, buenas noches a papá, buenas noches a mamá, la familia a dormir ya. Buenas noches, niños.